pequeño tesoro de el 2009 centavo de lincoln hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins en este vídeo vamos a observar un hermoso centavo con una pátina natural increíble pero antes quiero enviarles saludos a los amigos del canal esperando que se encuentren excelente y estén bien al lado de sus familiares así que vamos a observar esta hermosa moneda de el 2009 de el nacimiento de abraham lincoln esta pieza amigos coleccionistas tiene un diámetro de 19 milímetros y un peso de 2.50 gramos de estas monedas con la letra d como pueden observar abajo de el año 2009 tiene la letra d se acuñaron un total de 350 millones 400 mil monedas esta pieza es de sin recubierta de cobre esta moneda amigos suscriptores de el año 2009 con la letra d y con el diseño de la casita en el reverso vamos a darle vuelta para observar el reverso de esta moneda ahí la tenemos con este diseño de la casita amigos suscriptores y del 2009 fue lanzada el 12 de febrero que también es la fecha del nacimiento de abraham lincoln ya que en el 2009 se cumplían 200 años de el nacimiento o el 200 aniversario de abraham lincoln y en el 2009 también se cumplían 100 años de acuñar las monedas de un centavo de lincoln ya que la primera que se acuñó con el busto de abraham lincoln fue en 1909 y en el 2009 serían 100 años también esta pieza amigos coleccionistas de un centavo de lincoln con el reverso de la casita de el nacimiento de abraham lincoln se vendió en una subasta y la subasta se vendió por la cantidad de 646 dólares con 25 centavos la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 67 rd con un color rojo natural y esa fue la venta que se hizo de esta moneda en subasta esta pieza amigos suscriptores en la guía de precios de la compañía certificadora no tiene mucho valor como algo otras monedas de un centavo vamos a observar cuánto es el valor que puede llegar a alcanzar esta moneda en grado alto de certificación o en la guía de precios aunque estas monedas en subasta es como se han vendido mucho más caras porque hay registros de subastas de más de mil dólares en monedas de estas de un centavo de lincoln con este diseño la guía de precios de la compañía certificadora nos dice que si esta moneda del 2009 con la letra de se certifica y alcanza el grado de ms 66 tiene un valor de 12 dólares si certifico esta moneda y se encuentra con el grado de ms 66 plus tiene un valor de 32 dólares si certifico esta moneda y se encuentra con el grado de ms 67 tiene un valor de 185 dólares ese es el valor que alcanza esta moneda certificada con el grado de ms 67 de 185 dólares también tiene que tener el color rojo natural pero como pueden observar esta hermosa moneda tiene una pátina natural un color espectacular entre morado azul negro y algo otros colores amarillos así que es una pieza muy hermosa que se tornó en este color y que sin duda alguna puede ser admirada por muchos coleccionistas ya certificada así que muchas gracias por observar este vídeo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos